Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el Probecer Reiner, continuamos haciendo montajes en electronegmática. El día de hoy pues tenemos un ejercicio, un ejercicio más, un montaje más, ya lo hemos simulado en un callecimo, perdón, siempre me confundo, ya lo hemos simulado en FluidSync y ya ha funcionado perfectamente. Vamos a hacer una secuencia a más, a menos y vamos a utilizar un cilindro de simple efecto. Dice, elabore un esquema de mano y fuerza y un cilindro de simple efecto de una etiquetadora con las siguientes condiciones de trabajo. Uno, al pulsar marcha 1.5 segundos el vástago del cilindro sale. Segunda condición, pasado 3.8 segundos el vástago entra repitiéndose el ciclo. El ciclo se detendrá al etiquetar 6 botellas o al pulsar paro. Ubique señalizaciones y bueno, todo lo que ustedes ya conocen, medias señalizaciones establecidas en industria, analice el diagrama de estado o fase, bueno, usted es para la, cuando lo hacemos en FluidSync, el diagrama de estado o fase, el movimiento de los vástago. Entonces, como podemos observar, el ciclo aquí no va a estar continuamente repitiéndose, va a etiquetar 6 botellas y ahí se va a desmenar. Entonces, miramos acá, aquí tenemos el esquema, el esquema de fuerza es el mismo, un compresor, tenemos la electroválvula monoestable, el 32, un cilindro de simple efecto y aquí tenemos todo lo que es el esquema eléctrico de control. Entonces, tenemos dos timer y el contador eléctrico. Entonces, vamos a iniciar haciendo nuestro arranque, como podemos observar, aquí tenemos nuestro arranque. Bien, vamos a iniciar, ¿verdad? Para que ya comencemos, porque este ejercicio va a ser un poquito largo, pero no pasarme, de 20 minutos. Entonces, vamos a, vamos a iniciar acá, ya vamos a poner nuestro encendido, en serie al apagado, aunque ya había explicado anteriormente que yo lo voy poniendo así, pero primero es el apagado. Entonces, vamos a salir del encendido a, directo a un K4, entonces vamos a salir de acá, del cerrado, vamos a salir a un K4 o, aquí me hace falta, voy a pausar el video para poner, porque solo tengo tres relé, K1, K2, K3, necesito un panel más para poner un K4, ya, necesito un panel más acá, entonces vamos a pausar el video aquí. Bien, entonces ya agregue, ya agregue un panel de relé más, entonces este va a ser K1, K2, K3, y este acá sería nuestro K4. Entonces dice, el ejercicio que vamos a utilizar un contacto de K4, vamos a utilizar el primero, y va a ser un contacto normalmente cerrado. Del cerrado de ese contacto, pues vamos a venir a, oye, no lo he instalado bien, ok, ahora sí, no lo había instalado bien, entonces del cerrado de ese venimos a la entrada de la bobina principal de nuestro K1, la cual pues vamos a cerrar acá en 0 voltios. Aquí ya tenemos nuestra primera línea de trabajo, ahora vamos a hacer nuestra retención. La retención va a ser utilizando un contacto de la bobina K1, sería acá, la bobina K1, y esta va a estar conectada en paralelo, en paralelo. Entonces abierto, acá, aquí va a estar en paralelo. Perfecto, ahí está en paralelo. Ahora vamos a hacer, vamos a hacer la segunda línea de trabajo, que es conectar la lámpara, utilizamos un contacto cerrado de K1, entonces venimos acá, contacto cerrado, contacto cerrado, y este va a ir a nuestra lámpara color rojo. Entonces vamos a... Disculpen, disculpen, disculpen. Ok, acá ahora sí, entonces venimos acá del contacto normalmente cerrado, directo a una lámpara. Vamos a utilizar esta lámpara que está acá. Eso así, del contacto cerrado, venimos a la lámpara color rojo, y vamos a poner el cable acá arriba. Entonces ahí tenemos ya la lámpara color rojo, y ya la tenemos en 0 voltios. Entonces esto implica de que ya hemos hecho esta línea de trabajo, ya hicimos la retención, ya hicimos esta línea, ahora vamos a hacer esta segunda, esta otra línea, que es contacto abierto K1, aún cerrado T2, y a la bobina K2. Entonces vamos a hacer eso. Ese trabajo ahorita, vamos a un contacto de K1, este sería nuestro K1. Venimos acá, contacto de K1. Acá vamos a utilizar... Es K1 abierto. Vamos a utilizar un contacto normalmente abierto. Vamos a... Aquí se graba bien. Vamos a buscar la manera en cómo se graba. Estamos... Hacemos un K1 a un contacto cerrado T2. Entonces este T1, este T2. Entonces venimos aquí. Y de T2 venimos acá K2. Entonces... Vamos a necesitar un cable un poquito más extenso. Disculpa, los cables extenso los tengo un poquito largos. Entonces venimos y salimos del contacto cerrado. Y venimos a una bobina principal de la K2. Entonces sería nuestra TK1, este sería K2. Y posteriormente cerramos en 0 voltios. Acá, puede ser en cualquier punto de conexión. Cerramos en 0 voltios. Entonces acá ya tenemos la línea de trabajo 4. Ahora vamos a tener la línea de trabajo 5. La línea de trabajo 5 consiste en utilizar un contacto de K2 abierto para encender el timer, la bobina del timer 1. Entonces, ahora sí venimos acá a utilizar un contacto abierto de la bobina 2. Y recuerden que este es la bobina 1, bobina 2. Entonces vamos a utilizar un contacto abierto. Vamos a energizarlo de este punto. Y bueno, vamos a ir al timer 1. El timer 1 es este que está acá. Entonces vamos a utilizar el contacto abierto. Sería el 14. Venimos a la bobina principal de K1. Y K1 vamos a cerrar acá en el T1, ¿verdad? Sería el T1 acá en 0 voltios. 0 voltios. Ahora ya tenemos... Ahora vamos al punto 6. Vamos a utilizar una segunda lámpara. Entonces esta lámpara, vamos a utilizar la lámpara a color amarillo. Entonces vamos a usar un contacto cerrado del T1. Entonces venimos, utilizamos el T1. Vamos a utilizar este contacto cerrado y vamos a irnos directo a la lámpara a color amarillo. Venimos acá. Y venimos acá. Y aquí ya pues, ya la tenemos en 0 voltios. Ya tenemos... Ahora vamos a la línea 7. Utilizamos el contacto abierto de T1 para el selenoide. Entonces venimos, T1, contacto abierto. Un contacto normalmente abierto. Vamos a energizar T1. Acá. Contacto abierto. Y la salida viene directo al selenoide. Y el selenoide, posteriormente, deberemos de energizarlo en 0 voltios. Nos venimos acá. Vamos a ver que se mire ahí. Vamos a cualquier parte que nos indique 0 voltios. Entonces aquí ya tenemos la línea número 7. Ya nos queda poco. Entonces ahora vamos a la línea número 8. Utilizamos otro contacto de T1. Contacto abierto de T1. El último contacto que nos queda. Ya nos queda un contacto abierto de T1. Y este lo vamos... Lo vamos a utilizar para mandar a encender la bobina principal del T2. Entonces T2 está acá cerca. Pero sin embargo, pues vamos a utilizar este que está acá. Y la bobina principal sería este. La cual... De continuidad, pues vamos a cerrar en 0 voltios. Ya tenemos esto. Ahora vamos a conectar el contador. Ojo. Vamos a conectar primero en paralelo una lámpara. Vamos a utilizar la lámpara color verde. Entonces va a estar en paralelo a la entrada de... Ok. Entonces... Vamos a utilizar... Este está acá. Esta es la lámpara color... Vamos a ver. Va a estar en paralelo. Entonces vamos a utilizar este punto de conexión. Y directo a la lámpara color verde. Acá ya está encerrada en 0 voltios. Ahora venimos. Acá. Y vamos a utilizar varias conexiones. Vamos a hacer varias conexiones para el contactor. Entonces la bobina principal está en paralelo. La bobina principal del contador está en paralelo. O sea, a 1 y a 2. Aquí esto está en paralelo. Entonces ahora vamos a ver lo del contador. Este de acá es el contador. Por lo tanto, estos 0 voltios ya los podemos conectar para no estarlo confundiendo. Esto va acá. Vamos a conectar directamente a 0 voltios ya desde una B. Pero a cualquier punto de 0 voltios. Vamos a hacerlo para acá. O sea, si me deje ver ahí. Vamos a mejorar esta conexión acá. Aquí así. Entonces esta es la entrada de la bobina A1 y este es el reset. Entonces esta entrada de esta bobina, que es A1, la entrada de la bobina, 1 del reset, dice que va a ir conectado en paralelo. Este va a ir en paralelo a la entrada del timer 2. Entonces venimos nuevamente acá. Y podríamos utilizar cualquiera en la entrada del timer 2. Entonces este timer lo podemos ocupar este mismo punto si ustedes así lo desean. No sé si vieron, ¿verdad? 24 voltios. La entrada A1 a en paralelo al timer 2. En paralelo a la entrada del timer 2. Vamos a observar. A1 en la entrada del timer 2. Y aquí está A1. A1. Hay que concentrarse bien porque si no, podríamos confundir. El reset lo vamos a utilizar el mismo punto de conexión del de encendido. Por lo tanto, este punto, para resetar el contador, hay que estudiar la teoría, hay que recordar la teoría del reset del contador. Ya lo explicamos, también que decimos cómo en Fluixing. Entonces el reset va a ir a la salida del pulsador de encendido. Que es este que está acá. Entonces el pulsador de encendido, aquí viene la entrada. Esta es la entrada. Entonces acá es donde lo voy a conectar. Para resetearlo. Para resetearlo. Entonces acá en teoría ya tenemos la línea 9. Ya tenemos la línea, sí, la línea 9. Ya tenemos la línea 10. Y ahora pues vamos a conectar la línea 11 que sería este que está acá. Vamos a conectar un contacto abierto del contador. Un contacto abierto del timer 2 a una bobina K4. A la entrada de la bobina K4. Entonces veamos. Veamos acá. Vamos a necesitar el contacto del contador EGT que está acá. Entonces venimos acá. Lo energizamos de cualquier punto de conexión. Voy a utilizar este que está acá. El punto en común. Y vamos a salir del contacto abierto directo a un contacto abierto de T2. Entonces el contacto acá es cerrado. Acá es abierto. Entonces venimos acá. Y nos venimos a. Vamos a ver el otro nuevamente el diagrama. A un contacto abierto de T2. Entonces venimos acá nuevamente. Este de acá es T1. Y este de acá es T2. Entonces vamos a utilizar un contacto abierto del T2. Entonces vamos a entrar en el 17. Ahora vamos a salir del T2. Y nos vamos a ir a la bobina principal de un K4. K4. Ahora vamos a ver. Venimos acá. El contacto normalmente abierto. Y nos vamos a la bobina principal del K4. Yo lo tengo haciendo las abas en el esquema. Entonces esta es la bobina K4. Y aquí cerramos. Y aquí cerramos el circuito. En cero voltios. Y ahí ya tenemos elaborado el esquema. Ahora vamos a hacer la prueba. Ya tenemos aire. Lo que vamos a hacer es prueba eléctrica. Ah. Hay que hacer las configuraciones. El primer timer es 1.5. Este timer de acá es 1.5. Acá 1. Acá es. Jesucristo. Vamos a bajar a 1.5. Y nos vamos a venir aquí a ponerlo en 1. Y el segundo timer es 3.6. Entonces vamos a bajarlo a 3. Y aquí creo que es a 3.6. En el caso del contador. Vamos a ir a ver el problema. En el caso del contador. Aquí tenemos el tiempo. 1.5. 3.8. Ahí estoy mal. Entonces son 6 botellas. Entonces hay que nuevamente. Este señor de timer de aquí es 3.6. Lo vamos a terminar de poner correctamente. Porque es 3.8. Y acá. En el caso del contador. Pues son 6. Son 6. 6 elementos. Los que hay que bancar. Entonces ahora vamos a ver. Si todo está funcionando bien. Como podemos ver. Ahí está. Ahí está el primer ciclo. Los tiempos. 1. Después de eso. Los 3.5. Para que este vuelva a salir. Acá. Está el contador. Ya contó 3 eventos. Son 6. Prefijado. El valor prefijado. Este es el valor que va corriendo. Vamos a esperar. Y cuando llegue a 6. El émbolo. Ya. Esa es su última salida. Y ahí se tiene que detener después de esto. Se detuvo. Se detuvo. Entonces ahora vamos a ver nuevamente. Hacer una segunda prueba. Vamos a configurar acá. Algo. Para que se encientan. Para que las luces pilotos de los pulsadores se enciendan. Pues los vamos a conectar. Y recuerden que estas van a ir conectadas. Al dispositivo. Al dispositivo. Entonces vamos a conectar esto. Cero voltios a cero voltios. Y. Pues. Acá. Cero voltios. Ahora ya tenemos el primer encendido. Este está muy fuerte acá. Entonces. Ya tenemos este acá. Este se va a encender. La salida. Entonces vamos a conectar. Vamos a conectar la segunda lámpara. El segundo bombillo. Y lo vamos a conectar. Igualmente a la salida de este. Se encienden ahí. Entonces. Entonces ahora vamos a ver. Aquí se encienden. Ahí se encenden todas las lámparas. Acá nos tiempos corriendo. Como podemos observar. Aquí tenemos los 3,8. Allá cuando termine de contar este. Pues. El otro inicia su contestamiento. 1,5. Y el otro 3,8. Cada vez que le envolo. Hace un recorrido hacia afuera. Acá el contador. Pues va contando. Las lámparas también están haciendo la función de. Los cambios de veces. Como podemos observar. ¿Vieron? Como podemos observar. Él se detuvo. Porque ya nosotros hemos contado. Ahora. Yo acá voy a pulsar. Encendido. Y como podemos observar. Acá se va a restablecer. Se va a resetear. Ya vieron. Se reseteó. Y ya comenzó a hacer el conteo. Si no lo reseteamos. Hay que leer. Hay que ver los videos. Donde explicamos. Que significa el reseteo de un contador. O por qué. Se tiene que resetear un contador. Como podemos observar. Ahí está trabajando. En teoría. Pues aquí. Quizás. Hay que poner un reductor. No se va. Pero lo que estamos viendo. Es la práctica. Y la conexión de la parte eléctrica. Y como podemos observar. Él va a estar. Verdad. Su conteo de seis. Va a estar haciendo. Su conteo de seis. Etiquetado. Y se va a detener. Esa es la última etiqueta que pone. Y se va a detener el trabajo. Vamos a mandar a encender nuevamente. Está contando. Verdad. Y como. De esta manera. Es como va a estar trabajando. Este actuador. Poniendo la etiqueta. En teoría. Poner una etiqueta. Una cantidad de tiempo. Para que. Hay un pegamento. Un ejemplo. Pegue bien la etiqueta. Es una práctica. Que estamos. Nosotros haciéndole. De una manera. Así. Verdad. Porque. La práctica real. Quizás. Pues tenga otros valores. Otra. Otras condiciones de trabajo. Me falta un valor más. Nada más. Ahí. Esa es la última. Y ya. Ahí termina el proceso. Bien. Hasta aquí queda este vídeo. Yo les agradezco por su. Atención. Les despido. Como siempre. Se suscriban a nuestro canal. Y pues cualquier detalle. Que se me haya escapado. Pues le pido disculpas. Y dejen en su comentario. Para seguir aprendiendo. Acerca de esta carrera. De lo que es automatización. En electroneumática.